Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Ya hemos dicho que el libro de Cantares, aunque es una poesía entre un hombre y una mujer mostrándose su amor, también tiene unas pinceladas maravillosas acerca de cómo podemos ver la unión entre Cristo y su iglesia de una manera amorosa. El capítulo 7 del libro de Cantares es uno de esos versos en los cuales vemos plasmadas ambas cosas. Específicamente el verso 10 nos hace recordar nada más y nada menos que el bautismo de Cristo. Sí mi amigo, así como lo escuchas. Vamos a ver qué dice el versículo 10 del capítulo 7 de este libro. Yo soy de mi amado, dice la mujer, y conmigo tiene su contentamiento. Al igual que la reflexión del capítulo 6, quiero hacer dos aplicaciones. La primera es la aplicación de la mujer con su esposo. Aquí hay una mujer que le dice a su esposo, yo soy tuyo, y conmigo tú tienes tu contentamiento. Que de verdad esa esposa sea quien alegre la vida del esposo. Que ese esposo no necesite para nada ir a buscar allá afuera, porque en la casa lo tiene todo. En la casa tiene una mujer amante, en la casa tiene esa compañera que le dio Dios, que realmente alegra su vida y viceversa. Que la mujer no necesite ir fuera a buscar el contentamiento que Dios le ha provisto dentro de su casa. Y eso es el matrimonio. Es para que ambos se contenten con ambos. Ambos se satisfagan a ambos. No hay por qué buscar la miel fuera cuando Dios te ha puesto un panal a tu lado. Por lo tanto, hermano querido, esta es la primera aplicación que yo encuentro. Y la segunda es muy hermosa. Porque me hace recordar aquel día cuando Cristo se dejó bautizar por Juan en el río Jordán. Y cuando él subió del agua, se escuchó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Interesante, todas las cosas que Cristo hacía, contentaban a su Padre, glorificaban a su Padre, hacían reír a su Padre. Cada vez que Cristo tocaba a un leproso para sanarlo, eso hacía reír a Dios. Cada vez que Cristo caminaba para sanar a la gente, para multiplicar el pan, para cambiar el agua en vino, para calmar la tormenta, todas esas obras de Cristo contentaron a Dios. Ahora, si las cosas que Cristo hizo contentaron a Dios, te pregunto, las cosas que hoy haces, ¿contentan a Dios? ¿Está Dios alegre por la manera como te estás portando? ¿Está Dios alegre por la manera como hoy tú estás hablando? ¿Está Dios alegre por la manera como hoy el ejemplo que tú estás dando allí en el trabajo realmente le saca una sonrisa a Dios o le saca una lágrima a Dios? Pregúntate, mi hermano querido, ¿realmente eres tú, realmente soy yo una persona que está contentando a Dios? Por lo tanto, mi querido amigo, hay dos aplicaciones que tenemos que tomar en cuenta en este día. ¿Estoy yo siendo de contentamiento para mi esposa? ¿Estoy yo siendo de contentamiento para mi esposo? Y a la vez, ¿estoy yo siendo de contentamiento para Dios? Porque algunos dirán, no, pastor, yo estoy soltero. Ah, bueno, pues entonces, ¿estás tú siendo de contentamiento para Dios? Y concluyo con esta frase que dice, Que Dios pueda decir de ti, En ti tengo contentamiento, porque lo que haces me glorifica. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, Escribe al correo electrónico Que Dios te bendiga.